¿Sos migrante en Estados Unidos y llegaste bajo parol humanitario, pero te interesa quedarte más allá de la fecha de expiración de tu estadía? Aquí te contamos cómo podrías hacerlo de forma legal solicitando asilo si tienes un caso fundamentado para hacer esa petición. El parol humanitario le permite a migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua residir y trabajar en Estados Unidos por dos años. Recientemente las autoridades estadounidenses informaron que quienes han llegado bajo este programa no obtendrán una extensión de estadía, más allá de la fecha de vencimiento de su parol. Hasta finales de agosto de 2024 casi 530 mil migrantes han arribado a Estados Unidos bajo el parol humanitario, conocido también como programa CHNV, de los cuales unos 93 mil son nicaragüenses. Lo que sí pueden hacer estas personas para quedarse de forma legal es aplicar a otra categoría migratoria. Para quienes han sufrido persecución en su país de origen por motivos políticos, religiosos o de pertenencia a un grupo social, el asilo es una opción. Eso sí, tienes que fundamentar bien tu caso porque presentar una solicitud sin evidencias sólidas puede tener graves consecuencias. Las personas que entraron con parol pueden solicitar asilo en línea. El plazo para hacerlo es de un año, desde la llegada a Estados Unidos del aplicante. Este proceso no requiere del pago de ninguna tarifa. En su solicitud, la persona puede incluir como dependientes a su cónyuge e hijos que estén físicamente presentes en Estados Unidos. Para incluir a un hijo como dependiente, éste debe estar soltero y tener menos de 21 años de edad. Si quieres quedarte legalmente en Estados Unidos, es crucial que evalúes tus opciones migratorias tan pronto como llegues a Estados Unidos. Recordá que cada caso es único y las alternativas varían según las circunstancias de cada quien. Busca asesoría de un abogado migratorio para tomar decisiones informadas. Aunque algunas organizaciones ofrecen asistencia, tené cuidado al seleccionar un proveedor. Lo ideal es contratar a abogados con experiencia y reputación probada. No dejes todo para última hora. Un proceso migratorio lleva tiempo y requiere buena planificación. En la descripción de este video te brindamos algunos enlaces de utilidad y de los formularios necesarios. Te invitamos a leer el artículo completo Cómo legalizarte en Estados Unidos después del parol humanitario de Nicas Migrantes en Confidencial.digital